Pues lo pregunto a un hombre, que se ha quedado prendado de tus ojos... Eh... Pero tío, ¿por qué dices esas mariconadas? Ya, ahora lo vas a ver... Si va bien, yo, tú... Tú... Quédate aquí callao, ¿vale? Venga... Mira, 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 mira... Ahí... Ven conmigo, que te voy a enseñar ahí una cosa curiosa... ¿Una cosa me vas a enseñar? ¡Ay, qué miedo! ¡Tira, tira pala! ¡Qué cosa! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Oye, ¿qué cosa le vas a enseñar? ¿Puedo verla yo? No... ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Se yanke aенты! Gracias por ver el video.